En el vasto mundo de la agricultura, donde la tradición se encuentra con la innovación, existe un antiguo secreto que se ha transmitido de generación en generación, y esta es el agua de vidrio. En este video exploraremos juntos cómo esta técnica ancestral sigue siendo relevante en la agricultura moderna. Exploraremos sus beneficios y usos, su modo de acción sobre insectos y hongos, y cómo puedes prepararla para potenciar el rendimiento y la salud de tus plantas. Desde fortalecer la estructura celular de las plantas y protegerlas contra insectos y hongos. El agua de vidrio ofrece una amplia gama de beneficios que pueden marcar la diferencia en tus cultivos. Así que acompáñanos en este viaje, mientras descubrimos los secretos de esta antigua técnica y su aplicación en la agricultura moderna. Y fíjense en esto, el agua de vidrio es una técnica ancestral que ha resistido el paso del tiempo por su efectividad en la agricultura. Entonces veamos algunos de los beneficios que nos ofrece el agua de vidrio para nuestros cultivos. No lo creerán, pero la ceniza utilizada en la preparación del agua de vidrio es rica en minerales tales como potasio, calcio y magnesio, que son nutrientes esenciales para el crecimiento de nuestras plantas. Al aplicar agua de vidrio a tus cultivos, proporcionas a tus plantas un suministro adicional de nutrientes, promoviendo así un crecimiento más saludable y vigoroso. Además de esto, el agua de vidrio puede ayudar a mejorar la estructura de nuestro suelo, al promover la formación de agregados más estables y una mejor retención de agua. Esto crea un ambiente más favorable para el desarrollo de las raíces de nuestras plantas, permitiendo así una absorción más efectiva de nutrientes y agua. Presten atención porque las plantas tratadas con agua de vidrio tienden a mostrar una mayor resistencia al estrés abiótico, como la sequía, el calor y el frío. Esto se debe a la mejora en la absorción de agua y de nutrientes, así como la fortaleza celular que proporcionan todos los nutrientes presentes en esta solución. ¿Quieres más? Pues el agua de vidrio puede funcionar como un disuasivo natural para insectos y hongos. Su alcalinidad puede afectar la supervivencia y reproducción de algunos insectos, ayudando así a proteger tus plantas de daños de insectos y algunas enfermedades. Por lo tanto, al optar por una técnica ancestral y natural como esta, estás optando por un enfoque más sostenible en la agricultura. Y así reduces la dependencia de productos químicos sintéticos y promueves prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente. Así que el agua de vidrio es una herramienta indispensable en la agricultura, ofreciendo así una serie de beneficios que pueden mejorar la salud y el rendimiento de tus cultivos de una manera natural. Y escuchen esto, el agua de vidrio no solo beneficia a las plantas, sino que también puede tener un impacto significativo en el control de algunos insectos y enfermedades en nuestros cultivos. Entonces veamos cómo esta técnica ancestral actúa sobre insectos y hongos para proteger tus plantas. Primero, este caldo tiene propiedades alcalinas, que puede actuar como un repelente natural sobre muchos tipos de insectos. Cuando los insectos entran en contacto con esta solución, puede encontrarla desagradable o irritante, lo que los aleja así de las plantas tratadas. Además, la alcalinidad del agua de vidrio puede dañar el exoesqueleto de los insectos, lo que puede llevar a su muerte por deshidratación o vulnerabilidad ante otros factores ambientales. Esta acción puede ser especialmente efectiva contra insectos de cuerpo blando como pulgones y áfidos. Entonces, ¿están listos para otro beneficio? El agua de vidrio también tiene propiedades fúngicas, lo que significa que puede inhibir el crecimiento y desarrollo de hongos patógenos en nuestras plantas. Esto puede ayudar a proteger contra enfermedades fungosas como el mildiu polvoso y la roya, que pueden afectar rápidamente la salud de tus cultivos. Además de su acción directa contra insectos y hongos, el agua de vidrio puede estimular las defensas naturales de nuestras plantas. Al fortalecer la estructura celular y mejorar la absorción de nutrientes, esta solución puede ayudar a tus plantas a resistir mejor el ataque de insectos y de hongos. Como han visto, este preparado ofrece una forma natural y efectiva de controlar insectos y enfermedades en la agricultura, protegiendo así la salud y el rendimiento de tus cultivos. La preparación del agua de vidrio en caliente es un proceso sencillo que puedes realizar en tu propio hogar. A continuación, te guiaré paso a paso en este proceso. El primer paso es recolectar ceniza de materiales vegetales quemados, como madera y restos de planta. La ceniza debe estar limpia y libre de cualquier material extraño. También debemos tener el hidróxido de calcio listo para nuestra preparación. A continuación, lo que hacemos es revolverlos. Vamos a juntarlos bien. Lo que sigue a continuación es colocar la cal y las cenizas ya mezcladas en un recipiente como estos. Bueno, ahora vamos a hablar de las proporciones que vamos a usar. Para cada litro de agua vamos a usar 5 gramos de cal y 5 de ceniza. Ahora que ya tenemos la mezcla de cal y ceniza en el recipiente, lo siguiente que vamos a hacer es agregarle el agua caliente y cubrir toda nuestra mezcla. Ahora empezamos a agitar nuestra mezcla para que se empiecen a liberar todos los minerales presentes en la ceniza, incluyendo el silicio que es tan necesario para esta mezcla. Vamos agitando durante 5 minutos. Ya después de haber integrado todos nuestros ingredientes, lo vamos a dejar reposar por una hora. A la hora vamos a hacer de nuevo este proceso. Vamos a revolver y vamos a completar con agua. Después de pasar la hora, vamos a revolver nuevamente. Como les hablaba, es indispensable agitar nuestra mezcla para que se vayan liberando todos los minerales presentes en la ceniza y que queden en el agua. Después de haber agitado los 5 minutos, entonces vamos a empezar a completar con agua. Ya después de haber completado nuestro recipiente con agua, ahora lo que vamos a hacer es agitar nuevamente después de haber esperado otra hora. Es muy importante este proceso porque acá vamos a hacer que todos los minerales se desprendan y queden en el agua. Entonces revolvemos durante 5 minutos nuevamente y luego lo que vamos a hacer es dejarlo en reposo absoluto para después poderlo ya usar. Como ven, él ha tomado un tono grisáceo. Ya después de dejarlo en reposo absoluto, él se pondrá transparente y tendremos nuestra agua de vidrio para poder usar en nuestros cultivos. Ya que hemos agitado nuestra mezcla por tercera vez, ahora lo que vamos a hacer es taparla. Entonces, la sellamos. No necesitamos que sea herméticamente, solamente colocarle la tapa encima y lo siguiente que vamos a hacer es dejarla en reposo absoluto. Al siguiente día, después de pasadas 24 horas, ya podemos empezar a utilizar el agua de vidrio. Es indispensable, si ella tiene algunas partículas flotando, se las podemos retirar con un colador para que no nos vaya a tapar nuestra bomba de espalda. Ya que hemos completado el proceso del agua de vidrio, podemos usarla sin ningún problema. ¿Y cómo se usa? De una manera muy sencilla. Podemos aplicarla al 50% diluida en agua y si ya tenemos procesos orgánicos de bastante tiempo, podemos usarla inclusive al 100%. Eso lo determinará el proceso orgánico que lleven en sus cultivos. Y ahí lo tienen. Con esos simples pasos pueden preparar su propia agua de vidrio para fortalecer y nutrir a sus plantas de una manera natural y efectiva. Como han visto, el agua de vidrio preparada con hidróxido de calcio y ceniza es más que una tradición en la agricultura. Es una herramienta poderosa y efectiva para promover la salud y la nutrición de tus plantas y cada uno de tus cultivos de una manera natural y regenerativa. Así que no olviden suscribirse para más contenido sobre agricultura. Pueden darle un like y compartir esta información con más agricultores que puedan beneficiarse de esta valiosa información. ¡Hasta la próxima!